El tramo norte de la variante Dulot en la N260 hasta enlazar con la A26 en el municipio de La Caña es competencia del Estado. Este tramo forma parte de las tres piezas que faltan para completar el eje de Bracons y dar continuidad a la C37 que une la garrocha con Osona junto con la futura variante de las presas La Vall d'Envas y el tramo central de la variante Dulot. Estamos conscientes de que es una infraestructura muy demandada en el territorio. De hecho, he tenido varias referencias por parte de diputados, senadores de Cataluña y estamos abiertos a conversar en este contexto con la Generalitat y el Ayuntamiento de Olot para facilitar el desarrollo de esta actuación. En este sentido, mañana mismo, miércoles, se reunirá el secretario general de Infraestructuras con el subdelegado del Gobierno en Girona y el alcalde de Olot precisamente para tratar este asunto. Ayer mismo fuimos conocedores, tal y como usted ha dicho, de la noticia de la reunión que se celebrará mañana entre el Ministerio de Fomento y el alcalde de Olot. Nos alegra saber que la oportuna iniciativa parlamentaria de la izquierda republicana ha sido útil para contribuir al desbloqueo de la situación. Sea como sea, háganlo con diligencia y celeridad y con una verdadera voluntad política de consenso con el territorio y de sincronizar los trabajos con los de la Generalitat. El Ministerio de Fomento está dispuesto a firmar un nuevo protocolo que fije las actuaciones a desarrollar por cada Administración. Como le digo, estamos abiertos a conversar. Y en este contexto queremos llegar a un acuerdo con la Generalitat y el Ayuntamiento de Olot para facilitar el desarrollo. Y espero que mañana la reunión sea fructífera en este sentido.